Y bueno, vamos a comenzar nuestra meditación del día de hoy, 8 de septiembre, día en que se festeja el nacimiento de la Virgen María y es un día muy hermoso, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos toda la ayuda de ella y bueno, pues si nos hacen favor apagamos las luces. Bien, gracias a mi esposo Gabriel que está ahí en el internet, cuando pues estemos todos listos, vamos a comenzar. Bien, entonces ya estábamos todos puestos en una posición cómoda, aquellos que nos escuchan por internet, pues vamos entrando, sintonizándonos lo más rápido a este trabajo. Con la finalidad de ese recogimiento espiritual, cerramos nuestros ojos y relajamos nuestro cuerpo físico primeramente, vamos a revisarlo, vamos a observarlo sintiendo que se va volviendo más ligero, sintiendo que se van poniendo en su lugar todas las moléculas, células, átomos, los órganos, órganos, sintiendo que nos vamos llenando de esa vitalidad, vamos todos a imaginar que nos vamos a observar ese manto estrellado, como el mismo manto que cubre a toda la humanidad. que llevan las mismas vírgenes en su símbolo, cubriendo y protegiéndonos a toda la humanidad y en este instante, tomando conciencia de refugiarnos en ese manto maternal, nos imaginamos cubiertos de una energía energía de color azul. Mientras sentimos que nuestro cuerpo físico se relaja y que nuestro cuerpo emocional se va conectando a esa emoción superior, de sentirnos queridos, protegidos, como el bebé es amamantado por el amor de la madre, quien le proporciona los nutrientes, esa leche sagrada, ese maná nutritivo para el alma. nos sentimos envueltos en el calor maternal, nos sentimos calmados, calmados, como el bebé en los brazos de su madre, se siente protegido, sus miedos desaparecen, y de esa manera nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras identificaciones con la vida, pasan, pasan. la mente va quedando serena, nos vamos sintiendo como niños, observando a nuestra madre divina. en la forma en la forma en que la imaginamos en este instante, recibimos de ella todo, en este instante vamos sintiendo que no nos hace falta nada. ella nos nutre de amor, de protección, de un tacto suave, cariñoso, comprensivo, ella da la cara por nosotros ante el Padre interno, ante los jueces de la ley, que no nos hace falta nada. en este instante. 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 Toda esta instante. como el Catholicsen es el Rey. en este instante. in este instante. en este instante. porque esta instante se ella nos enseña a transmutar en el deseo en amor, y el amor es conciencia, el amor no hiere, no lastima, no daña, el amor perdona, el amor da todo, pero cuando una madre debe defender a su hijo, el amor es fuerte, el amor es fiel, el amor es voluntad, el amor es fuerza. Por ello, ella nos nutre de todos los nutrientes que necesitamos. Allá, en ese universo, en ese firmamento, allá arriba las estrellas infinitas. Inúmeras estrellas, naciendo y cumpliendo su deber. Aquí abajo, el firmamento de conciencias. Cada una debe encontrar su propio ritmo también. Vencer sus propias pruebas. Y cuando en un ser humano, habiendo pasado las pruebas necesarias, se le otorga la dádiva, de despertar el fuego de kundalini, y cuando en un ser humano, que habiendo dejado de lado la cobardía, de luchar, de luchar, habiendo dejado a un lado los miedos, y lucha con voluntad, y se mantiene, y triunfa sobre la tentación, tiene esperanza de despertar de despertar el fuego de kundalini, de traer a su propio mundo psicológico, habiendo sido estériles, sintiendo ese desierto de soledad, en carne propia. Vamos a pedir con toda nuestra alma, nuestra Madre Divina, que venga a nosotros. que venga a nosotros, en medio de esa noche tenebrosa, de esa noche de combates, de esa noche espiritual en la que a veces nos encontramos, vamos a pedir infinita misericordia, para que nazca esa niña gloriosa, ella que no come nada impura, porque cuando kundalini despierta, lo que buscábamos afuera, empezamos a encontrarlo adentro en verdad. la felicidad, la felicidad que creíamos encontrar afuera, la empezamos a vivir dentro de cada uno de nos. porque cuando la bella niña nos permite despertar, relajarnos, salir en astral, estar en paz. poco a poco, gradualmente, conforme ella crece, vamos a pedir, que nos otorguen la gracia, que la Hada Madrina toque, en nuestro interior, e imaginamos el chakra, de la iglesia de Éfeso, el chakra muladhara, en la base de la columna vertebral. y lanzando con la imaginación, toda esa energía de transmutación, toda esa electricidad, todo ese fuego vencido en la prueba, y dirigiéndose al coccis para que despierte la cobra sagrada. mantralizamos el mantra S. la quantify mantralizamos el mantra dotat ¡Suscríbete! 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 En ese estado interior, con todos nuestros sentidos internos alertas, vamos a leer un pedacito de lo que es el Evangelio del Nacimiento de María. Mantengamos nuestro estado sin identificarnos y escuchemos con el corazón, tratando de comprender y que queden grabados esos símbolos en nuestro corazón. ¡Suscríbete! 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 Y buenos para los hombres habían vivido durante cerca de veinte años en un casto canubio, sin tener descendencia. No obstante, habían hecho voto, si por acaso Dios les daba un hijo, de consagrarlo al servicio del Señor, y así cada año acostumbraban en los días festivos a ir piadosos al templo. Y como se aproximase la fiesta de la dedicación, Joaquín con algunos de sus compatriotas subió a Jerusalén. Y en aquella época, Isashar era gran sacerdote, y habiendo visto a Joaquín con su ofrenda en medio de sus conciudadanos, lo miró con desprecio y desdeñó sus presentes, preguntándole por qué él, que no tenía hijos, se atrevía a estar entre los que eran fecundos, y le advirtió que habiéndolo Dios juzgado indigno de posteridad, no podían serle aceptados sus presentes, por cuanto la escritura dice, maldito sea quien no engendre hijos en Israel, y lo culminó para que se librase de esa maldición, creando progenitura, porque sólo entonces le sería lícito acercarse con sus ofrendas a la presencia del Señor. Y este reproche que se le lanzaba cubrió de extremo oprobio a Joaquín, el cual se retiró al sitio en que estaban sus pastores con sus rebaños, y no quiso volver a su casa temiendo sufrir los mismos reproches de sus comarcanos, que habían asistido a la escena y que habían oído al gran sacerdote. Y permanecía allí desde hacía algún tiempo, cuando cierto día que estaba solo, le apareció un ángel del Señor, rodeado de una gran luz, y a su vista Joaquín quedó turbado, pero el ángel apaciguó su turbación, diciéndole, No temas Joaquín, ni te turbe mi vista, porque soy un ángel del Señor enviado por él a ti, para anunciarte que tus súplicas han sido escuchadas, y que tus limosnas han subido a su presencia. Ha visto tu aprobio, y ha considerado el reproche de esterilidad, que sin razón se te ha dirigido, porque Dios es vengador del pecado, mas no de la naturaleza, y cuando cierra una matriz, lo hace para abrirla después de una manera más admirable, y para que se sepa que lo que nace así, no es fruto de la pasión, sino presente de la providencia. La primera madre de vuestra nación, Sara, permaneció estéril hasta los ochenta años, el ocho es pruebas de Job, de la paciencia, a pesar de lo cual en los últimos días de su vejez, dio luz a Isaac, en quien le había sido prometido que serían benditas todas las naciones. Así mismo, Raquel, tan agradable a Dios, y tan amada por Jacob, permaneció estéril durante mucho tiempo, y no obstante parió a José, que fue no solamente el dueño de Egipto, sino el salvador de numerosos pueblos que iban a morir de hambre. ¿Quién entre los jueces más fuerte que Sansón, y más santo que Samuel? Y sin embargo, ambos dos tuvieron por padres a mujeres por mucho tiempo estériles. Sí, pues la razón no te persuade por mi boca, cree a lo menos que las concepciones dilatadamente diferidas, y los partos tardíos son de ordinario los más portentosos. Así que tu esposa Ana te parirá una niña, y la llamarás María. Y conforme a vuestro voto, se consagrará al Señor desde su niñez, y estará llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y no comerá ni beberá nada impuro, ni vivirá en medio de las agitaciones populares del exterior, sino en el templo, a fin de que no pueda enterarse, ni aún por sospecha, de nada de lo que existe de vergonzoso en el mundo. Y con el curso de la edad, bien como ella nació milogrosamente de una mujer estéril, de igual modo por un prodigio incomparable y permaneciendo virgen, traerá al mundo al Hijo del Altísimo, que será llamado Jesús o Salvador de todas las naciones conforme a la etimología de su nombre. Y he aquí el signo de la verdad de las cosas que te anuncio. Cuando llegues a la puerta dorada de Jerusalén, encontrarás a Ana tu esposa, la cual, inquieta hasta hoy por tu retardo, se regocijará sobremanera al volver a verte, y dicho esto, el ángel se separó de Joaquín. Y después apareció a Ana, su esposa, diciéndole, no temas, Ana, ni imagines que es un fantasma lo que ves. Yo soy el ángel que ha llevado vuestras oraciones y vuestras limosnas a la presencia de Dios y que ahora he sido enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija que se llamará María y que será bendita entre todas las mujeres, llena de la gracia del Señor desde el instante de su nacimiento. Permanecerá en la casa paterna durante los tres años de su lactancia. Después, consagrada al servicio del Altísimo, no se apartará del templo hasta la edad de la discreción, y allí sirviendo a Dios día y noche con ayunos y con plegarias, se abstendrá de todo lo que es impuro, y no conocerá varón jamás, manteniéndose sin tacha, sin corrupción, sin unión con hombre alguno. En pero, virgen, varirá un hijo, y sierva parirá a su Señor, el que será por gracia, por título, por acción, el Salvador del mundo. Así pues, levántate, sube a Jerusalén, y cuando llegues a la llamada Puerta Dorada, allí a manera de signo encontrarás a tu esposo, sobre cuyo paradero anda inquieta tu alma, y cuando hayan sucedido estas cosas, lo que yo te anuncio se cumplirá al pie de la letra. Y obedeciendo al mandato del ángel, ambos esposos, abandonando uno y otro los parajes respectivos en que estaban, subieron a Jerusalén, y al llegar al lugar designado por el oráculo del ángel, se encontraron mutuamente. Entonces, gozosos de volver a encontrarse, y poseídos de confianza en la verdad de la promesa, de que tendrían descendencia, rindieron acción de gracias bien debidas al Señor, que exalta a los humildes, y habiendo adorado al Altísimo, regresaron a su casa, y llenos de júbilo, esperaron la realización de la divina promesa. Y Ana concibió y parió una hija, y conforme a la orden del ángel, sus padres le pusieron por nombre María. Y transcurridos tres años, y terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a la Virgen con ofrendas al Templo del Señor. Y había alrededor del Templo, según el número de los salmos graduales, quince gradas que subir, porque estando el Templo situado sobre una altura, sólo por gradas era accesible el altar de los holocaustos, que estaba situado en el exterior. Y sobre la primera de aquellas gradas, colocaron los padres a la bienaventurada María, todavía muy pequeña, y en tanto que ellos se quitaban los vestidos de viaje, para ponerse siguiendo la costumbre, trajes más bellos y propios de la ceremonia, la Virgen del Señor subió todas las gradas, sin mano alguna que la condujese, de tal suerte que todos pensaron que no le faltaba nada, a lo menos en aquella circunstancia, de la perfección de la edad. Es que el Señor en la infancia misma de la Virgen, operaba ya grandes cosas, y mostraba por aquel milagro lo que sería un día. Y después de haber celebrado un sacrificio conforme al uso de la ley, dejaron allí a la Virgen para ser educada en el recinto del Templo, con las demás vírgenes, y ellos regresaron a su casa. Y la Virgen del Señor a la vez que en edad crecía, igualmente en virtud, y según la palabra del salmista, su padre y su madre la habían abandonado, pero Dios la había recogido. A diario en efecto era visitada por los ángeles, y a diario gozaba de la visión divina que la libraba de todo mal, y que la hacía abundar en toda especie de bienes. Así llegó a los catorce años, y no solamente los malos no podían encontrar en ella nada reprensible, sino que todos los buenos que la conocían, juzgaban su vida y su conducta dignas de admiración. Entonces el gran sacerdote anunció en público que todas las vírgenes que habían sido educadas en el Templo y que tenían catorce años, debían volver a sus hogares y casarse conforme a la costumbre de su nación y a la madurez de su edad. Todas las vírgenes obredecieron con premura esta orden. Solo María, la Virgen del Señor, declaró que no podía hacerlo. Como sus padres la habían consagrado primero a Dios y ella después había ofrendado su virginidad al Señor, no quería violar este voto para unirse a un hombre, fuese el que fuese. El gran sacerdote quedó sumido en la mayor perpelejidad. Él sabía que no era lícito violar un voto contra el mandato de la Escritura que dice «Haced votos y cumplidlos». Mas por otra parte no le placía introducir un uso extraño a la nación. Ordenó pues que en la fiesta próxima se reuniesen los notables de Jerusalén y de los lugares vecinos por cuyo consejo podría saber cómo le convendría obrar en una causa tan incierta. Y así se hizo. Y fue común parecer que había que consultar sobre este punto a Dios. Y mientras todos se entregaban a la oración, el gran sacerdote avanzó para consultar al Señor según la costumbre. Y a poco una voz que todos oyeron salió del oráculo y del lugar del propiciatorio. Y esta voz afirmaba que de acuerdo con la profecía de Isaías debía buscarse a quien debía desposar a la Virgen y guardar a aquella Virgen. Porque es bien sabido que Isaías vaticinó. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de inteligencia y de sabiduría. Espíritu de fortaleza y de consejo. Espíritu de conocimiento. Y conforme a esta profecía, el gran sacerdote ordenó que todos los hombres de la casa y de la familia de David, aptos para el matrimonio y no casados, llevasen cada uno una vara al altar y que debía ser confinada y casada la Virgen con aquel cuya vara produjera flores y en la extremidad de cuya vara reposase el Espíritu del Señor en forma de paloma. Y había entre todos un hombre de la casa de la familia de David llamado José. Y ya avanzado en edad y al paso de todos fueron ordenadamente a llevar sus varas, él omitió llevar la suya y como nada apareció que correspondiese al oráculo divino, el gran sacerdote pensó que había de consultar de nuevo al Señor, el cual respondió que de todos los que habían sido designados, sólo el que no había llevado su vara era aquel con quien debía casarse la Virgen. José fue así descubierto y cuando hubo llevado su vara y en su extremidad reposó una paloma venida del cielo, todos convinieron en que a él le pertenecía el derecho de desposarse con María. Y una vez celebrado los desposorios, se retiró a Betelén, su patria, para disponer su casa y preparar todo lo necesario para las nupcias. Cuanto a María, la Virgen del Señor, volvió a Galilea, a casa de sus padres, con otras siete vírgenes de su edad y educadas con ella que le había dado el gran sacerdote. Bien, vamos a apagarla los otros momentitos, por favor. Unos instantes para que cada uno recoja de esta lectura lo que más le llega a su corazón y que conforme a la misma lectura cada uno de nosotros también al estilo o hablando en forma de ese cristianismo primitivo podamos hacer nuestros sacrificios, nuestras ofrendas en este instante cada uno ofrecer si bien es cierto que los frutos todavía no son de la alta iniciación seguramente por lo menos los frutos de la lucha diaria los ayunos que significan sacrificios que ofrecemos a la divinidad para poder merecer a sus ojos algún día la divina gracia. Nosotros en estos estudios más que los bienes materiales ofrecemos ofrecemos nuestros bienes internos que compartimos en tres partes nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Así que en este instante cada uno ofrezca la muerte del defecto psicológico ofrezca el luchar para el nacimiento de la virtud contraria y siempre pagando con sacrificio por la humanidad. con sacrificio de la humanidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos con ese estado interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ayúdame Ayúdame Socorro Él Ayúdame Rami Socorro Oh Isis Ayúdame Ayúdame Rami 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 Bien Bien Vamos cruzar Vamos cruzar nuestros brazos en cruz Vamos cruzar nuestros brazos en cruz Y cerramos nuestro trabajo con la estrella sig Y cerramos nuestro trabajo con la estrella sig Bueno pues Bueno pues Bueno pues ¿Verdad? Y ahora está allá arriba y aquí abajo Y aquí abajo ¿Verdad? No nos olvidemos que nuestros actos, nuestras acciones repercuten en los mundos internos y que siempre nos ayuda. Ella nunca nos abandona. Así en un momento dado llega el día en que una esencia pasando su juicio... Después de la muerte Tenga que entrar a la involución Nosotros la hacemos a ella Bajar inclusive Como nos dice el Maestro Samael En ese libro de si hay infierno Si hay karma, si hay diablo Nos dice Cuanto es el amor de la Madre Divina Que ella se convierte En ese símbolo Hasta el final En el octavo, noveno círculo De ayuda De desintegración del ego Ella nos ayuda A desintegrar el ego En vida, con fuerza de voluntad Pidiéndole Y suplicándole Y ofreciéndole nuestras ofrendas De nuestro trabajo En esas tres partes En esos tres factores Y a veces Como dicen Cuando peor creemos que estamos Es cuando más estamos siendo ayudados Y más esperanzas También tenemos que tener siempre Entonces bueno pues En la Gnosis Esas ofrendas Se convierten En el trabajo interno Ojalá que la lectura También Pues haya Llenado nuestro corazón Y que podamos ir comprendiendo Pues esos símbolos Porque tomarlo a la letra muerta Sería pues ya fuera de época También ¿Verdad? Hay que comprender Sus símbolos ¿No? Hay que comprender Sus símbolos Cada número que se menciona Se puede revisar No es casualidad ¿Verdad? Bueno pues Si alguien quiere comentar algo ¿Verdad? Bueno pues yo quiero decir Nada más Que me sentí muy contento Un pelito Que Llevé La imaginación Y todo Y Me sentí en sus brazos Con mi cara Y que mira Y sentí muy bonito Y yo creo que sí Este Podemos esperar En mis abuelos Todo Y La imaginación Está muy bien Si hay que ofrecer A la divinidad Todo Como decían Algunos grandes seres ¿Verdad? Cuando llega Ese despertar De la conciencia Uno sabe Que los ojos Ya no son de uno Que uno no puede mirar Para sus Sus gustos Que uno no puede sentir Para sus gustos Que uno no se pertenece Nosotros nos pertenecemos Decían los pueblos antiguos Con el ser ¿Verdad? O sea El ser Con nosotros Nosotros con el ser Pero nosotros así Solos Decir Este Mis gustos Mis complacencias Ya mis ojos No sirven para mí ¿Verdad? Ya mi boca No sirve para mí Poco a poco Son procesos Que tenemos que ir Encontrando ¿No? Es hermoso ¿No? Decir Bueno Ofrecerle Todo ¿No? Penas y alegrías ¿No? Y obviamente Dentro de las penas Pues van los egos De por medio ¿Verdad? Que hay que ofrecer Porque el único Que nos produce pena Es el ego ¿Verdad? Ese es el único Que nos trae siempre Mucho dolorcito Así que Hay que sacrificar Ese dolor Ofreciéndolo También a la divinidad Y no se olviden La tentación Es fuego El triunfo Sobre la tentación Es luz ¿Verdad? Y ella es El manejo Del fuego ¿Verdad?